Bueno, muy buenas tardes a toda la comunidad de Pajarito, Tierra Hermosa, de gente maravillosa. Hoy quiero agradecerles antes que nada y primero agradecerle a Dios por la oportunidad de la vida y dos, agradecerle a las personas que el día de ayer asistieron a la reunión que tenemos con el fin de conformar nuestra debiduría ciudadana con respecto a los recursos que se le están invirtiendo a la vida alcusiana. Me siento de una manera sorprendido porque la asistencia fue buena. Como conclusión tuvimos algunas cositas. Uno, que definitivamente necesitamos organizarnos, necesitamos trabajar en equipo para poder mirar resultados. Como ejemplos, miramos a otros municipios, a otras regiones que se unen y pueden proteger su mercado laboral para que se quede en casa. Dos, que también debemos inscribirnos en la bolsa de empleos. Sí o sí para poder participar de cualquiera de los empleos que queramos ser parte de este proceso de contratación. Tres, que vamos a tener una próxima reunión el día viernes, lo más probable a las 7 de la noche. Creo que en el mismo lugar y con la misma gente en el auditorio de la administración municipal, pues dado el caso en otro lugar dependiendo de la asistencia de la gente. Motivar a todos los pajariteños, comerciantes, presidentes de Junta de Acción Comunal, presidentes de agremiaciones, asociaciones, a todas aquellas personas que de alguna u otra forma hacen parte de todo el aparato productivo del municipio. Esa es una gran oportunidad para demostrar que los pajariteños estamos unidos por una muy buena causa. Entonces, vuelvo e insisto, creo que necesitamos proteger que los recursos en primera medida se inviertan bien y para eso se está en proceso de conformación la abeduría. Dos, que haya participación de la comunidad en aquellos trabajos. Y tres, que no nos vayamos a ver afectados en los problemas de la vía que tenemos. Y nos vemos afectados todos, Casanare, Boyacá, Pajarito. Es un lugar geoestratégico. Si usted no se ha dado cuenta, Pajarito es el puente entre los departamentos de Casanare y Boyacá. A veces no miramos el potencial que tenemos, pero lo cierto es que hay un potencial enorme. Si Pajarito sufre en su corredor vial, sufre Boyacá y sufre en Casanare, el interior del país y los llanos orientales. Por eso expreso mi gratitud en primera medida a las personas que asistieron el día de noche. También a nuestra personera municipal, haciendo sus veces de defensora del pueblo, de procuradora del municipio también. Y sus funciones también de defensoría del pueblo, está apoyándonos. Eso sea como la ola de nieve. Que todos podamos, que entre más días pasen, más días podamos ver más gente unida a este proceso. No hay nada más bonito que cuando se construye, se construye desde abajo. Estamos tejiendo desde la comunidad, estamos tejiendo una asociación. Estamos organizándonos desde las bases del pueblo, desde las bases de la comunidad. Arrancamos dos, vamos unas 30, 40 personas. Y si crecemos todos, pues va a ser mucho más contundente. El día 13 de este mes de septiembre se tiene programada incluso una audiencia pública que está convocando el Congreso de la República en cabeza de algunos representantes de la Cámara y que van a participar seguramente los alcaldes de Pajarito, Agua Azul y quizás nos den la oportunidad también de poder expresar nuestra inconformidad con respecto a lo que ya se ha venido pasando en la vía del Cusia. Pajariteños, pongámonos las pilas, pongámonos la mano en el corazón y actuemos. El trabajo en equipo es lo que hace que consigamos logros importantes. No solo en esta oportunidad, sino en cualquier circunstancia que nosotros podamos proyectarnos. Desde lo más básico, desde la familia, que sería nuestro primer ejemplo para darnos cuenta que trabajando en equipo se logran resultados importantes. Como pareja, ahora una comunidad, creo que necesitamos fuerzas de ustedes. El viernes 7 de la noche, quienes estén interesados, ya como tal van a quedar registradas seguramente, organizada la verduría. La intención es que todos se enteren. Démosle compartir este video, que se enteren nuestros presidentes de la Junta de Acción Comunal, que se enteren todos los líderes y todas las personas. Que ya no haya excusa de ninguno, sino que todos sepamos. Gracias a los que, nuevamente a los que participaron activamente y sigamos creciendo. Dios me los bendiga mucho. El deseo de la gente que estuvimos anoche es que todos podamos, que todos podamos crecer y que todos seamos beneficiados. Bendiciones a todos. Muchas gracias.